Hoy estamos desde la casa porque queremos hablar de un tema que involucra a todas las localidades que hemos venido recorriendo, aprendiendo de ellas, tratando sus temas locales. Pero este es un tema crucial, es uno de nuestros mayores orgullos, de nuestras mayores innovaciones, que mezcla participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción. O sea, el trípode de nuestro sueño, de cómo gobernar bien. Es como un combo agrandado. Exacto. Sí. El combo de la participación, la transparencia y la lucha contra la corrupción son los presupuestos participativos en el Distrito Capital. Es una gran innovación, esta fue la primera vez en la historia de Bogotá en la que los ciudadanos directamente, por voto, van a decidir sobre el 50% del presupuesto de los fondos de desarrollo local. Los fondos de desarrollo local son presupuestos que tienen cada una de las 20 localidades. Entonces, usualmente había un proceso en el que el Consejo Local de Participación, que eran algunos ciudadanos, y los ediles que son elegidos por los ciudadanos, decidían el conjunto del presupuesto, en qué se gastaba. Este año decidimos hacer, y en la administración, en los cuatro años, una innovación que fue uno de nuestros compromisos de gobierno. Y es, realmente esa plata está hecha para que sea parte de los impuestos de los ciudadanos que se decide para hacer en esas pequeñas cosas locales. El parque Bolsillo, el parque del barrio, el apoyar a la organización juvenil del barrio que hace un evento particular, a los adultos mayores y abuelitos que se reúnen a hacer una cosa. En fin, proyectos bien específicos de impacto local. Entonces, dijimos, mucho mejor que no sea una cosa que decían el Consejo de Participación Local y los ediles, sino que hacen una cosa abierta, donde participen todos los ciudadanos. Lo hicimos así desde los encuentros ciudadanos, los encuentros ciudadanos fueron un proceso participativo muy amplio, y decidimos que el 50% del presupuesto de los fondos de desarrollo local lo va a decidir directamente la ciudadanía, por voto. Todos los ciudadanos son iguales, todo el que nos esté viendo, de cualquier localidad, pudo inscribirse, pudo participar, pudo votar primero para decidir las prioridades del plan de desarrollo local, por ahí ya pasamos. Luego pudo votar para decidir las prioridades, las grandes prioridades, las grandes líneas presupuestales. Luego pudo participar y decidir con su voto los proyectos, postular, de hecho, los proyectos específicos a los que queremos destinarle recursos. Tú ves que mucha gente en la calle me dice, alcaldesa, ayúdeme, mire, me pasa papelitos, carpeticas, este proyecto, esta vía, este… Y yo siempre les digo, ya no es así, querido, ya no le tienen que pedir favores ni a la alcaldesa mayor, ni a la alcaldesa local, ni a los ediles. Esto ahora es participando. Ustedes directamente van a decidir, no nosotros, a qué proyectos específicos le dedican presupuesto local. Y ahora vamos en otra etapa, que es en la de seleccionar de esos proyectos que postularon los ciudadanos, cuáles finalmente se ejecutan con presupuesto local, cuáles no. Y luego vendrá otra etapa que también va a ser participativa, que es contratar esos proyectos y ejecutarlos. Y queremos contratarlos y ejecutarlos con las mismas organizaciones comunitarias, ojalá que lo postularan, o en todo caso con las organizaciones de verdad, de la comunidad, lo más barrial, lo más local, parte de aprender, de volverse una organización un poco más sólida, es aprender a ejecutar un proyecto, ¿sí? No solamente a formularlo, a tener la idea, sino a ejecutarlo. De esto, dice, además, yo tengo una historia que lleva en el corazón. Este proceso de presupuesto participativo, yo trabajé hace 20 años en el distrito, fue directora de Acción Comunal en el distrito, y en esa época le heredamos al profe Mocus, que había sido alcalde en su primer periodo, un programa bellísimo que recuerda a la ciudadanía, me lo nombran siempre que hoy en la localidad, que es Obras con Saldo Pedagógico. Este proceso de presupuesto participativo, de convocar a las organizaciones que postularan proyectos, que el premio fuera a ejecutarlos, esa fue la metodología que se inventó el profe Mocus con Obras con Saldo Pedagógico. Y lo que hicimos ahora, 20 años después, fue traer esa experiencia y esa metodología, pero ya no sólo una entidad del distrito, sino todas, todas, a través de los fondos de desarrollo local, la mitad del presupuesto de las localidades dedicados a este presupuesto participativo. Así que ha sido un proceso extraordinario, lo lidera la Secretaría de Gobierno, lo ejecutan con los 20 alcaldes y alcaldesas locales. Yo le agradezco profundamente a los ediles y edilesas que hubieran podido resentir un poco la cosa, y decir, ah, un momentico, antes decidía yo, porque ahora ahí no van a meter. Nada, total gratitud, en general toda la apertura, perfecto que participe más ciudadanía, eso le da más legitimidad, más pertinencia al proceso, nosotros estamos para facilitarlo, igualmente los consejos de participación local también se adaptaron, y estoy segura que esto nos va a fortalecer esa triada del buen gobierno, que es participación, transparencia y lucha contra la corrupción, porque proyecto que ejecuta una comunidad, proyecto que no se va a perder. La comunidad no se roba a sí misma, al contrario, no solamente no quita, sino que suma, suele aportar, hace una ollita comunitaria y pone más platica para que el proyecto salga mejor, hace una rifa y lo complementa, de manera que esto es un círculo muy virtuoso y nos alegra mucho haberlo hecho a andar este año.